¿Qué tal vicedetes? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo Dead Ahead Vale vicedetes, hoy os traigo un juego bastante basiquete, la verdad, vamos a hacer pequeño tour que ya veis que hay poca cosa, a la izquierda tenemos ajustes, que hay un par de cosillas para quitar la música y el sonido del juego y alguna cosilla más luego consulta aquí tus estadísticas del juego, vale, aquí podemos ver las estadísticas, vicedetes luego tendríamos idioma, las copitas y el puesto en el que vamos vale, y luego ya tendríamos jugar, vamos a ir a jugar, vicedetes, y aquí tendríamos pues lo que sería el garaje que tenemos la moto, de momento solo tenemos este motillo, podemos ir consiguiendo más luego tendríamos las armas, vicedetes, que también iremos consiguiendo más y esto aquí, disparando, arma definitiva, vale, sí, pero necesitamos muchísima pasta, vicedetes vale, y luego tendríamos ubicaciones, que de momento estamos aquí y se tienen que ir desbloqueando vale, así que vamos a darle a jugar, vicedetes, para que veáis como va el asunto ya digo, un juego bastante basiquete, vale, aquí podríamos pillar cosas, pero vamos a pasar bueno, vicedetes, tenemos que ir atropellando zombies y también disparándoles por detrás cuando pasamos ya de ellos, y tenemos que ver, uh, vale, usa rampas para saltar obstáculos vale, estupendo, ah, mira, había una rampa ahí y no me da tiempo de cogerla vale, y no sé qué me decía, uy, vale, uh, vale, 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 pensaba que me iba a estoñar la verdad, vicedetes, vale, rampita, muy bien a ver, a ver, a ver, pum, zombie vale, vale, no sé si, ah, vale, tenemos que esperar que cargue lo de arriba para la munición los zombies te persiguen, puedes dispararles o, vale, o guardarlos hacia, vale, vale, vale muy bien, vicedetes, los tenemos ahí en el obstáculo uh, vale, aquí tenemos, eh, rojo de modificaciones, vale, para sobrevivir estupendo, buah, nitro, vale, vicedetes, vamos a tope con el nitro no me lo esperaba vale, uh, el jefe es durísimo tendrás que matarlo para huir, vale, estupendo pues, pues tendremos que ir disparándole en cuanto cargue esto, vicedetes a ver si carga, vale vale, vicedetes y nos persigue mucho uh, corre, 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 acelera acelera vale, a ver si acelera, acelera acelera que te coge uy, vicedetes, que me trinca que me trinca, hay que tener cuidado uh, estupendo vale, pero este se salta las cosas no, vale, vicedetes, me ha tirado vale, vamos a ver que no vale, siguiente vale, corre has conducido al menos vale, muy bien más tarde más tarde y vamos a hacerle otra tiradita de bicicletes a ver hasta donde llegamos uy, vale hemos llegado muy, muy, muy poco vale, no, esta no cuenta vamos a ver vale, vicedetes vamos a acelerar un poco vale, vamos pillando velocidad estupendo y atropellando zombies uy, ese se me ha escapado vale, muy bien, vicedetes hemos atropellado unos cuantos zombies vale, y así pillamos más velocidad estupendo vamos acelerando y pillando velocidad vale, a ver, a ver llegamos ya casi a los 60 km por hora vicedetes pero esto uh, vale estampadita buena vale, vamos a ver que no siguiente vamos al garaje vicedetes y a ver si vamos a hacer algo por aquí vale, vamos a mejorar esto vamos a mejorar decimos que sí estupendo y las armas de momento no podemos pillar nada así que nada, vicedetes vamos a darle otra tiradita buena a ver si llego más lejos o a ver si me consigo cargar al jefe al menos vale, vicedetes hemos pillado velocidad estupendo demasiada velocidad por lo que veo vale, nos hemos frenado un poco uh, vicedetes casi me estampo pero no vale cuando nos atropellamos se nos frena mucho la cosa así que tenemos que ir acelerando uh, vicedetes mira que lo he visto pero me lo he comido realmente bueno, pues ya veis como es el juego vicedetes así que me parece que me voy a ir despidiendo porque ya poquita cosa más podemos hacer por aquí más que ir acelerando y llegar hasta donde lleguemos pues nada lo dicho con esto nos despedimos así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy si os ha gustado suscribiros si os apetece compartís y si no pues no pasa nada bueno vicedetes hasta la próxima un saludo no 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 Gracias.